Hoy, el CODIA rechaza que el gobierno dominicano contrate firmas auditoras internacionales para hacer la correcta evaluación de la situación de las estructuras construidas por el Estado en la República Dominicana. Hoy, el CODIA rechaza que se contraten consultores internacionales. ¿Por qué el CODIA rechaza que se contraten consultores internacionales? Porque se está hablando de contratas, y cuando hay contratas, hay dinero. Ayer, cuando esa misma acción, por competencia, por responsabilidad social, porque se lo manda la ley, era una tarea pendiente del CODIA, nadie se incentivó a hacerla, nadie se propuso. Hoy, que se habla de contrata, ahí sí el CODIA se opone que esas contratas sean internacionales. ¿Ven ustedes dónde está el problema de nuestro país, o uno de los graves problemas de nuestro país? La parte mercurial, los intereses. Cuando el CODIA pudo haber expresado las flagrantes violaciones que comete el Estado Dominicano, violando sus propias normas y sus propias leyes, como lo es el Estado Dominicano, un irresponsable históricamente. Aquí se inobservan todas las normas a la hora de una construcción estatal. Porque la premura del primer picazo que coincida con la presencia del presidente a la localidad, la premura de iniciar el boom de ese proyecto como impacto político, para retorcer la voluntad de una población para el voto o para la percepción, se inobservan todos los procedimientos y las normas. Todos. Y ahí, entonces, es donde debiese entrar el CODIA, que es un organismo colegiado. Y dentro de la colegiación hay una responsabilidad social que les manda a la institución a ser guardián celoso de las construcciones en la República Dominicana. De velar por las buenas construcciones. Porque hay ahí un organismo colegiado, un individuo colegiado en esa construcción, válido. Pero al mismo tiempo, que ese colegiado se comporte como tal, cumpliendo con las normas y procedimientos elementales en la construcción que está ejecutando. Pero no, aquí no fijamos que esté colegiado y que sea colegiado el que vaya a ser contratado. Punto. Lo soltamos en banda. Porque la calidad de la obra no depende, no depende del ingeniero. Depende más bien del contratista. Y de los recursos que ese contratista tenga disponible para la obra. Porque hay un margen que no se va en globo, varilla y cemento, ni en grava. Que se va directo a las cuentas. Y ustedes lo saben. Aún con los concursos. Máximo cuando son obras grado a grado como fueran en ese tiempo. Que no estaba la ley de compras y contrataciones, que data del 2012, 2014, en los gobiernos de Danilo Medina. La criticada ley de compras y contrataciones. Entonces, es bueno que este pueblo sepa. Es bueno que lo sepa. Que esa protesta del Codia obedece a la parte mercurial. Porque ahora, lo único que a los dominicanos nos interesa, no es que el dinero se quede aquí o se vaya afuera. Lo que nos interesa es saber cómo están construidas nuestras estructuras. Y cuáles son las posibles fallas que tienen. Y cuáles son los correctivos y la prevención que debemos mantener para que no nos ocasionen una tragedia como fue esta pasada. Es lo único que a nosotros nos interesa. Dejémonos de patriotismo y de patrioteros. Dejémonos de estar defendiendo clases. Clases que no fueron capaces de defenderse por sí mismas. Ni de hacer valer el peso de su institución frente al Estado. ¿Por qué? Porque sencillamente somos serviles. Ah, este, yo no me puedo poner de frente al gobierno porque yo soy contratista. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que me pasa a mí, en déficit con el espacio, porque no viene una publicidad del Estado, porque aquí no tenemos compromiso con el gobierno, ni con este, ni con el pasado. Porque al pasado también yo los criticaba igualito. Porque a mí no me hipotecan las tres letras de unas siglas. Y mi bolsillo puede estar vacío totalmente. Nunca tenía una, siempre he estado deforestado. Pero no me hago esclavo del tener a la hora del pensar. Eso es sagrado para mí. Y hay que tener valor para resistir. Hay que tener valor para ustedes resistir. En nuestro caso, por ejemplo, todos los políticos han desfilado por mis espacios. Sin ningún costo, sin pagar una publicidad. Y son tan descarados que después que llegan a la posición pública, no pueden darle la mano a Wilson Gómez porque usted habla en contra del gobierno. Usted habla en contra del gobierno. Pero ayer usted hablaba en contra del mío. Y yo lo acepté, y lo aceptaba, y lo seguiré aceptando. Porque tenemos que pensar, señores, con una visión más global. Dejarnos de mezquindades. A mí lo que me roncha ahora no es que la bandera que hondee en el ejercicio del poder político sea blanca. A mí lo que me duele ahora es la cantidad de muertos que estuvimos. Unos 25 ciudadanos dominicanos. Unos 25 hogares. Unas 25 localidades. Que hoy lloran sus muertos. Personas de mucha valía. Con un futuro por delante, con planes, con proyectos. Y se le han triuncado. Fruto de la imprevisión de la República Dominicana. De la forma como se maneja el Estado. Porque el Estado aquí no tiene contrapeso. Un Congreso Nacional que solo sirve para levantar la mano, para legitimar los préstamos. No sé a qué costo. Si me preguntan, voy a pecar de ignorante porque no lo sé. ¿Pero de qué? Lo único que hace el Congreso es aprobar préstamos. De los 140 que le aprobaron al gobierno, que, dicho sea de paso, hoy, los medios de comunicación se han hecho eco durante todo el día. De lo que nosotros comentamos anoche, que eso fue en diciembre del 2022. Si ustedes pueden observar todos los medios de comunicación, hoy hablaron de esos 140 millones, lo que nosotros abordamos anoche. son de los beneficios que nos da la horizontalidad de la comunicación, que nos nutrimos de la misma fuente que los medios se nutren. Usted coge y se pone a ver ahorita acabada, y se va a dar cuenta que los temas que tracamos aquí, más de un 90%, lo va a tocar él en el noticiario, porque nos nutrimos de la misma fuente. Son de los grandes beneficios que da la modernidad y los nuevos tiempos que lo hemos aprovechado como tal. Pero la realidad es precisamente esa, que el Cobia, en estos momentos, no tiene la razón. No la tiene. Desde su ángulo y su punto de vista, se la respetamos. Pero ayer, ustedes debieron haberlo hecho sin que fuese una contrata del Estado como un servicio social para el pueblo, y no lo hicieron. Al gobierno, que contrate a quien tenga que contratar para que determine cuál es la conducción, la condición de las obras que se están y que se han construido en el país, y cuáles son las posibles soluciones para garantizar la vida de los ciudadanos que circunden por allí, y que se incluyan además las escuelas y las universidades construidas, así como los centros masivos, llámese polideportivos, porque lamentablemente no confiamos en la construcción del Estado Dominicano, porque nosotros sabemos a qué intereses responde y cuáles son las variables que inciden en la calidad de la construcción con recursos comprometidos con la corrupción.